¿Qué es la condición corporal del ganado? Pues yo les decía de la condición corporal del ganado, y pues sin un suplemento, un alimento concentrado, pues la verdad es que está bastante bien el manejo, y como bien decía usted aquí, no nada más es en lluvias. El promedio que les mencionaba, médico, es promedio en todo el año, en secas y en lluvias, la ganancia de época seca y la ganancia de época lluvia. Yo les puedo presumir en este momento que estos animales están ganando un kilo cien, un kilo doscientos gramos diarios, y eso, claro, lo promediamos con la ganancia de peso en las secas y nos da ochocientos, ochocientos, cincuenta gramos por animal por día. No, y aquí la bendición es que en seca están ganando, porque normalmente, ¿cómo le va al ganadero en la seca en el verano? Para los otros países, ¿cómo le va al ganadero? Ese es el punto importante con este tipo de proyectos, demostrarle al productor que se puede, en vez de perder, ganar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen nada de forraje fresco, ni forraje viejo, ni forraje de nada. Ellos no tienen ningún forraje mejorado, ni ningún híbrido. Y tienen la dificultad de que hasta pierden animales en la temporada seca porque no tienen que dañar. Por falta de forraje. En vez de ganar, están perdiendo mucho. Llama mucho también la atención, ingeniero, que el ganado es muy dócil. Bueno, de hecho, son cementales que producimos, F1 con GYR, base Holstein pura y GYR. Pero vemos que está muy dócil. De hecho, pues ahorita yo no tengo temor a que me ataquen. ¿Cómo es el manejo aquí que le dan? Es el manoseo diario. Los animales se manejan de potrero a potrero, del potrero a la galera. Van a tomar agua. Es un manejo sin problema de gritos, sin problema de caballos, sin nada. Simplemente los animales se les habla. Y aquí el muchacho encargado, Leonardo, les habla, les chifla. Y los animales se van directamente. Los puedes llegar, tocar, agarrarlos y están dóciles totalmente. Esto es de acuerdo al manoseo que se tiene con los animales diariamente. Esto es de acuerdo al manoseo que se tiene con los animales diariamente.